Hola, ¿qué tal? Saludos de Aida Pena en esta mañana de cielos grises y lluvias, las temperaturas en descenso especialmente acusado en las mínimas. El día después del anuncio de Feijó falta saber hasta cuándo se mantendrá al frente de la Junta de Galicia, hasta cuándo está dispuesto a tener una parte de su interés en la necesaria organización del partido y otra parte en las necesidades de Galicia. Esta mañana tampoco ha querido poner fecha. Yo actualmente soy un representante ordinario del Estado en una parte del Estado, en Galicia, y lo soy porque los allegos lo han querido de forma consecutiva en los últimos 13 años. Tengo mandato todavía para los próximos dos. Sé perfectamente que no se puede compatibilizar si le díe la presidencia de Galicia con la presidencia del Partido Popular. Adoptaremos esa decisión cuando toque. Declaraciones del presidente de la Junta con Herrera. Feijó preside hoy el Consello de la Junta, que se celebra en Ourense. Después comparecerá en rueda de prensa. Seguramente los acuerdos del Gobierno quedarán de nuevo en segundo plano. Por lo demás, las críticas de la oposición al nuevo sistema de triaje en la atención primaria. Sein Melópez. La oposición que acusieran la eficacia de este nuevo protocolo, SIDE, BNGA y PSOE critican que sin aumentar las plantillas de médicos y enfermeras y sin completar los equipos en los centros de salud con nuevos perfiles profesionales, es imposible redistribuir la demanda y aliviar la carga de trabajo. Monse Prado, Julio Torrado. Con un programa informático non vai garantir eso. Eso garantízase con máis personal. Eso garantízase con equipos multidisciplinares que levamos anos demandando ya. Vai ser moito máis eficiente un sistema que permita redistribuir a demanda, si temos aonde redistribuíla. Como decía, non hai fisioterapeutas suficientes, non hai servicios de salud mental suficientes. Los primeros resultados de SIDE, aplicado sobre unha población de 46.000 usuarios de dos centros de salud de Lugo y Culleredo, indica que el 78% de las peticiones de cita son para medicina familiar y enfermería. Estrella López es la directora general de Planificación y Reforma Sanitaria. Que o 22% das citas a demanda que inicialmente se asignaban as consultas de medicina de familia e enfermería poderían ser divisidas ou mesmo resoltas directamente por outros profesionales. Pero faltan esos outros profesionales. Según el SERGAS, el 92% de los usuarios mostraron su satisfacción con este nuevo sistema de triaje de las citas. Tambén de la sanidad, los datos de la pandemia, hoy con ligero repunte de nuevos contagios, Úñigo Caínzos. El 4 de febrero había sido el último día de subida de los casos activos. Hoy repuntan muy ligeramente, son 256 más, que elevan el número de contagiados hasta los 16.365. En las últimas horas también ha crecido la cantidad de infecciones, casi 1.540, son 324 menos que ayer, pero lo importante es que siguen siendo bastantes menos que la semana pasada. Hoy la situación global de los hospitales ha empeorado por la subida de la ocupación en planta hasta los 397 ingresados, aunque hay un paciente menos en las UCIs. Hay que sumar tres muertos más de personas que tenían entre 85 y 89 años. Y las repercusiones de la invasión de Ucrania en la producción de Estelanti. Ricardo Rodríguez. A la crisis por la falta de microchips se suma ahora el hecho de que Rusia es el mayor productor de aluminio del mundo, una materia prima clave para fabricar llantas, cilindros y otras piezas. De la zona también proceden otros materiales como el paladio, que se utiliza en los catalizadores. Ante esta situación, la dirección de Estelantis Vigo ha avanzado hoy a las empresas proveedoras que efectuará nuevas paradas en la producción a partir de la próxima semana. Desde hace un año, Estelantis Vigo ha organizado el cierre temporal por turnos, divisiones y sistemas de la planta. Esta situación de inestabilidad productiva y de reorganización constante de los calendarios laborales se prolongará ahora debido a la incertidumbre por la invasión rusa de Ucrania. Volvemos en hora 14. Con toda la actualidad de la mañana en Galicia nos falta el saludo de Ruth García. ¿Qué tal? Buenos días y feliz jueves. En Gadis, los mejores precios en primeras marcas en las Opportuni Gadis de este jueves. Lo que quieres y más es confianza en Gadis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.